El compás de los rielgazos que daba el raso guandique, anunciando las horas tempranas de aquel día, a ese mismo compás pasaba el tiempo, lento, calmo, sin apretujamiento de vehículos, sin pitazos, anunciando las horas de entrada y salida de los trabajadores, ¿sí? Así es el galope todos los días, amigo. Así ni más ni menos. Bueno, déjeme decirle que aquel día, mientras don Pancracio ojeaba un periódico viejo sentado en una mecedora, llegó a verlo don Alcibiade, y claro, se pusieron a platicar. Oigan, oigan. Uf, como oye de este periódico viejo, pero ve. Está conservado. Que noticite esta de la primera página. Joven mata a su mujer y luego patea como pelota de fútbol a las suegras. Je, je, je. Qué carajo este, ¿eh? Se despachó a la mujer y luego pateó a la vieja, que debe ser de esas viejas encabes, ¿verdad? Esa suegra jodiona. Bueno, y ay, Pancracio, ¿cómo estás, hombre? Buenos días, hombre. Y de ahí Alcibiade, pues aquí leyendo el periódico. Un poco atrasado, pero al fin y al cabo periódico. ¿Y qué andas haciendo tan temprano? Pues aquí, Pancracio. Aquí, hermano. Vengo de la iglesia. Andaba dándole gracias a Dios por todo, Pancracio. ¿Y no se asustaron los santos? ¿Vos sabés? ¿Cómo de siempre? Que si no se asustaron los santos de verte llegar. Je, je, je. Se van a asustar y se van a quebrar cuando vos llegues. Siempre hay que darle gracias a Dios, hermano. Es cierto, Alcibiade, es cierto. Tenés razón, tenés razón. Hombre, Pancracio, y vos en realidad nunca te veo por la iglesia. ¿Vas vos a la iglesia de vez en cuando? Eh, ve, Alcibiade, ¿por qué no te sentás un rato, ah? Pasa, hombre, sentate. Vamos a ojear este periódico viejo. Vieras qué bonita es las noticias que trae. Nunca va a misa este Pancracio. Se hizo el chancho y no me contestó nada. Nunca va a misa. ¿Cómo decía, Alcibiade? ¿Cómo decía? Nada, Pancracio, nada decía yo. A ver, hombre, ¿cuál es el periódico que decís? A ver, ¿cuáles son esas noticias bonitas de que hablas? Eh, pues, ¿qué te parece, Alcibiade? Oye, esta noticia que estaba leía. A ver, ¿de cuándo es el periódico? Es viejo, pero no importa. Joven mata a su mujer y patea como pelota de fútbol a su suegra. ¿Qué tal? Malo, Pancracio. ¿Le dio en sálvase a la paga? Malo, muy malo. Ese carajo debe ser un... debe ser un salvaje. Debe estar bien preso. Y no creo tampoco que haya abogado que lo salve. Nada de eso, Alcibiade. La información dice que este carajo es con cuño del comandante de Muymuy. Ay, eso que tiene que ver. ¿De dónde pasó esto? Y que más bien el comandante le hizo una celebración. ¿Qué te parece? ¡Qué barbaridad, Pancracio! ¿Hasta dónde hemos llegado? Eso es una infamia. Ey, mirá esta otra noticia, Alcibiade, mirá. El señor presidente de la república será quien debilice la estatua en su honor. Posteriormente, se le hará un almuerzo donde asistirán las familias más dilectas de San Marco. Este homenaje al señor presidente reviste características particulares en vista que todos los preparativos son de homenaje póstumo con la singularidad que al señor presidente le quedan muchos años de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves del día, ya? ¿Serán o no serán cepillos los encargados de ese homenaje en vida al presidente? Ay, qué barbaridad. Acabo de creer hasta dónde llegue el servilismo de algún hombre. ¡Qué bárbaro! Así es, Alcibiade. Sin embargo, ya ves vos. Aquí mismo en el galope tenemos a un gran hombre que ha hecho todo por el pueblo y nunca, jamás, se le ha tributado nada, ni se le ha hecho ningún reconocimiento. Ya sabes de quién te hablo, ¿verdad? Claro, hombre, claro. Me estás hablando de don Cosme Putoy y no puede ser otro. Ni más ni menos, Alcibiade. Don Cosme Putoy hizo posible que el galope tuviera reloj público. Sí. Hizo posible meter el agua potable. Bien. Hizo posible traer la luz eléctrica. Así es, mala pero bien. Pero bien. Gestionó para construir el puente sobre el río el desastre. Está bueno. Adoquinó algunas calles. Malo el adoquín, pero las adoquinó. No importa, no importa. Pero ahí, si vas descuidado, te quebras una pata, pero tiene adoquín. Eso, ¿verdad? Pelea con los alcaldes para que no roben tanto. Bueno, ¿qué? ¿Qué no ha hecho don Cosme? Y nadie dice nada de él. Nadie le ha hecho nada. Hombre, pancreasio. Hombre, tenés razón. Hombre, pero nosotros podemos hacerle algo. Ahora que hablas de eso, hombre. Me parece buena idea, Alcibiade. Y ella, ve. Ahorita que está con vida. Ya, ya, ya. Hay que hacerlo. Y no fue asunto, Bilberto. Aquellas noticias que habían leído en el periódico viejo, los inspiró. ¿No era posible que un montón de zánganos entre ellos, el presidente de la república, se les homenajeara en vida? Y a un prominente ciudadano del galope, como era don Cosme Putoy, nunca se le hubiera hecho nada, Bilberto. De modo que don Pancrasi y don Alcibiades, en tres días habían formado un comité entre sus amigos para planificar el homenaje a don Cosme. Todo el pueblo sabía aquel homenaje. Por las tardes, don Pancrasi y don Alcibiades se reunían para ver cómo iba todo. Cómo iba todo. Mira, Pancrasi, ya está escogida la fecha para el homenaje. Va a ser el sábado. Este sábado. Me parece bien, Alcibiades. Entre más pronto, mejor. Porque don Cosme, de un momento a otro, se puede palmar. Me parece bien. Pues sí, hombre. De todos modos, ya todo está listo. El maestro Octavo y sus músicos están contratados. El padrecito está listo. Nos prestó el atrio de la iglesia para el lugar de la reunión. Pues ahí va a ser el acto. Sí, sí, está bien, está bien. La genara ya está haciendo los ramos de flores para adornar el lugar. Neto Mantilla tiene preparado su equipo de sonido para el discurso. A propósito, Pancrasi, ¿quién va a decir el discurso? Porque yo, yo pues, yo pues nunca, nunca he hablado en público. Eso es lo de menos, Alcibiades. Lo importante es quién va a hacer el discurso. Como quien dice, ¿quién lo va a escribir? Tiene que ser un buen discurso. Pero, también, pues, ¿quién lo va a decir? Porque, acordate, hay que hacer gestos. Quebrar la voz. Altibajos. Hay que emocionarse. Llorar. Reírse de repente. Hablar en alto, algunas veces fuerte, otras veces bajito. Conmover, pues, la gente. Bueno, es tan fácil, Pancrasi. ¿Quién va a decir el discurso? Bueno, bueno, bueno. Por eso no nos vamos a detener, ¿verdad? Yo mismo voy a escribir y a decir el discurso. Me parece bien, Pancrasi, me parece bien. Pero ve, Alcibiades, no es eso lo que me preocupa, no es eso. No, Alcibiades, no. Entonces, ¿qué, Pancrasi, si todo está listo? ¿Qué te puede preocupar? Lo que me preocupa es que no tenemos nada que inmortalice la obra de Don Conmover. ¿Cómo te diría yo, Alcibiades? ¿Cómo te diría, Bel? ¿Cómo? Como quien dice, pues, algo que se mire siempre y que recuerde a las generaciones venideras lo que era Don Conmover. ¿Algo así, Pancrasi? Exacto, Alcibiades, exacto. Algo así, más o menos, ¿verdad? Sencillo, Pancrasi, más o menos, sencillo. Una estatua. Es la solución. Una estatua. 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 Es cierto, Alcibiades, pero, ¿dónde buscamos a alguien que pueda ser una estatua? Tenés razón, Pancrasio. En este pueblo no hay artistas. Es difícil encontrar un cultor. Es difícil, casi imposible. Escultor, escultor, Alcibiades. Escultor se dice, escultor. Bueno, pues, hombre, escultor o escultor, como sea, pues. Sí, Alcibiades, aquí en este pueblo solo borrachos, pendencieros, buscapleitos, rateros, léperos, sinvergüenza, juegatrí, quitaba y todo eso. Solo de ese tipo de individuos te encontrarás. Aquí se concentró el vicio personificado en este desgraciado pueblo que es tan lindo, por cierto, y digno de mejor suerte. Ay, es difícil conseguir un buen artista. Difícil, por no decir imposible. ¿Alcrasio? Y ya pensaron en los muchachos. ¿Cuáles muchachos? Los muchachos son artistas. Todos pueden hacer ellos. Qué bárbara, Genara. Si a esos carajos. Más bien los queremos tener de lejito en todo esto. No queremos que nos arruinen el homenaje a Cosme. No, 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 no. Tiene razón la Genara, Pancrasio. No, no, de cuidado. Los muchachos nos pueden ayudar en esto de buscar la estatua. Ah, vos también estás pensando en que esos vagos nos pueden ayudar. No, hombre, Alcibiade. No, no. Esos más bien nos van a hacer quedar mal y en ridículo. No, 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 no. Bueno, pues, entonces, vos veréis. Vos veréis cómo vas a hacer para buscar quién te haga una estatua que perennice la obra de Cosme. Vos veréis, Pancrasio. Ay, Pancrasio. Pancrasio. Bueno, yo he sabido que Felipito, entre sus muchos cursos por correspondencia que pide, tiene uno de escultor. Y hasta ha hecho sus esculturas. Él es el único que puede ayudarte ahora. Así es, don Pancrasio. Yo soy discultor. Además, soy pintor, desarmador, agricultor, peleador y adivinador también. Sí, eso de desarmador, sí, sí. Ahí sí está. Y te faltó algo también, tomador. Jijiji. Bueno, eso ya es un hobby. Sí. Así como lo oyes, Pancrasio. Y ahora y ven con la escultura. Ah, sí, Felipito. ¿Y dónde aprendiste la escultura vos? ¿De dónde? Y ya no te lo dije, pues. Por correspondencia, hombre, por correspondencia. Jijiji, jijiji. Así es, don Pancrasio, hombre. Así como lo oyes. Y el curso de 10 culturas fue el que probé con mejores calificaciones. Es cierto, Pancrasio. Yo misma vi el diploma que le mandaron. Yo misma lo vi. No me trago yo ese... ¿Cómo no? Sí es cierto. Ocho veces te he dicho lo mismo. Ahí está, pues, Pancrasio. Felipito nos puede hacer esa estatua para comer. Bueno, lo he estado pensando. Los he estado dejando hablar a ustedes. Con la estatua en el acto, el homenaje a Cosme va a ser inolvidable. Y decime, Felipito. Realmente, ¿crees vos que podás hacer una estatua para Cosme, puto? Jesús. Ve, tiene que estar lista para el sábado, que es cuando vamos a hacerle el homenaje. ¿Crees vos que podás hacerla? Claro, que sí faltaba más, hombre. ¿Para qué cree usted que yo estudié? Chimbeta loca. Me cree incapaz. Ahí está, pues, Pancrasio. Dice Felipito que sí. La estatua puede estar lista para el sábado. Para el sábado, exactamente. Ustedes no saben con qué rapidez trabajo yo. Felipito, Matute y Guardado. Para el viernes por la noche ya van a estar listas. Ahí van a ver. Lista y puesta en el atrio de la iglesia, que es donde vamos a hacer el acto. Te comprometes a eso, Felipito. Bueno, este, 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 ¿cómo no? Un Pancrasio. Ya hablando en serio, ¿verdad? Aquí entre el sobaco de la desconfianzura. Hombre, hablando en serio, le voy a decir una cosa. Ya, ya, ya vas a disparar. Ya, ya estás llorando. No podés cumplir, no podés, no. Nada, cartamales envueltos, nada de eso, don Pancrasio. Lo que quiero decirle es que, hombre, no me comprometo a hacerle una estatua completa. Porque, bueno, para decirle franco, pues, eso lleva más, bueno, más trabajo que nadie. Demasiado, ¿qué? Y es imposible terminarla para el sábado. Pero, mire, aquí entre nosotros, hombre, yo me comprometo a que ustedes, pues, puedan entregarle a don Cosme un busto buenísimo. ¿Qué les parece? Está bien, Felipito, está bien, no importa. Lo importante es debilizar algo el día del homenaje. ¿De Bili, cómo dijo? Sí, Felipito. Está bien, está bien. Un busto es suficiente, está bien. Bien, ¿te parece, Pancrasio, que le hagamos un busto? ¿Ah? ¿Está bien? Bueno, quedaron en que era un busto lo que Felipito iba a esculpir, ¿sí? A los dos días los galopeños se reunieron en el atrio de la iglesia. El homenaje a don Cosme Pustoy como hijo de electo del pueblo había comenzado. En el atrio de la iglesia se miraba un pedestal grande cubierto con una capa, con un trapo. Felipito había cumplido, amigo, claro. Y, por supuesto, don Pancrasio y don Alcibiades, no hallaban la hora de descubrir aquel pedestal con la obra de Felipito. Bien, Felipito. Y bien, amigo galopeño, y ahora, en honor a don Cosme Pustoy, hijo de electo de este pueblo, el hombre que tanto beneficio ha traído al galope, el hombre que se volcó con todo su sentimiento para hacer progresar a su pueblo. queremos hacerle honor a sus obras debilizando este busto que ha sido hecho por el gran artista Felipito Matute y guardado. Vamos, Pancrasio, ojalá ya ese trapo, hombre, jálalo. Ya, ya, Alcibiades, ahorita mismo. Señoras y señores, llegó el momento emocionante. Debilizaremos el busto de Cosme. Vamos a ver. ¿Pero qué es esto? Ya viste, Alcibiades. Mata, Pancrasio. Hoy lo mata, Felipito. Es lo menos que podés hacer. ¡Felipito, caballo, animal estúpido, bestia! ¿Qué es lo que hiciste, Felipito? ¿Qué es esta barbaridad? Esto es un busto, pero de mujer. ¿Qué es ese irrespeto para Cosme? ¡Explicate, rejodido, explicate! ¡Explicate o te mato aquí mismo! ¡Has hecho el busto de una vieja! ¡Me estás haciendo quedar en ridículo, animal! Bueno, este... Bueno, yo... Yo hablé de un busto. Yo cumplí. Aquí lo tienen. Un busto de una hermosa hembra. ¡Ve, qué re chula que lleve! ¡En honor a Don Cosme! ¡Mire qué populunita más bien detallada! ¡Nada de eso! ¡Eso no es un busto de acá! ¡Nada de eso! Ni siquiera un buen busto. ¡Eso ya parece que le va a llegar a la mujer a las rodillas! ¡Eso ya está tan estirado que lo hiciste! ¡Es un busto! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Esto es un busto! ¡Pero yo te voy a enseñar algo mejor que un busto! ¡Esto ve! ¡Esto ve recodido, ve! ¡Cuánto grande! ¡Ya no va a ver! ¡Yo viento! ¡Qué me vas a poner aquí por esto! ¿Qué tal, Wilberto? Felipito lo que hizo fue un busto de una hembra, hombre Eso fue lo que hizo, hombre Por poco se lo palman, ahí, oíste Hubiera visto la cara del señor Putoy Que estaba recibiendo su homenaje, hombre Se fue a Recho para su casa Sí, don Cosme Putoy No volvió a verse de la cara por mucho tiempo, oíste Ahí nos vemos, Wilberto ¡Gracias!